Me hueles a merengue Me hueles a merengue y a bolero, a caña y a café Me hueles a corrido y a charango, a carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sal Me hueles a mujer enamorada Cautiva siempre y siempre abandonada Soñando frente a la mar Así es América Me hueles a guayada Con pinchera helada como el cielo A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a paradero y a una eterna primavera Usted me huele a un futuro y a libertad América 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 Me hueles a maracas y a una eterna primavera Me hueles a futuro y a libertad A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a paradero y a una eterna primavera Me hueles a futuro y a libertad A suerte ¡A suerte! ¡A suerte! ¡A suerte! ¡A suerte! ¡A suerte! Me hueles a tabaco y a manises, a datiles y a ron Me hueles a migrantes que se fueron cantando una canción Me hueles a torrentes y a que barada A sangre campesina derramada Para tu libertad Me hueles a mujer enamorada Que olvida siempre y siempre abandonada Llorando frente al mar del Perú ¡Hey! ¡A suerte! 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 La tierra verde y subidas tropical, me duele esa paradera, mi eterna primavera, me duele esa futura y la libertad. América, América, me duele esa guayada, mi cordillera helada, la tierra verde y subidas tropical, me duele esa paradera, mi eterna primavera, me duele esa futura y la libertad. América, América, me duele esa guayada, mi cordillera helada como Chile, la tierra verde y subidas tropical, me duele esa paradera, mi eterna primavera, me duele esa futura y la libertad. América, me duele esa guayada, mi edición. ¡Gracias!